Hola, te habla Tony Herrera de eMarketerSocial.info En esta ocasión te voy a presentar una herramienta que te resultará de mucha utilidad. En un momento determinado, cualquiera de nosotros siempre hemos necesitado el tener una imagen para colocar como portada en el Facebook o en nuestra página personal también de Facebook o la profesional en el Twitter o crear un banner o simplemente editar una imagen para colocarla en una entrada de nuestro blog o para cualquier otra utilidad. Por eso os quiero presentar esta herramienta que es totalmente gratuita que os va a permitir realizar toda esta serie de gráficos, imágenes, banner y demás. Esta herramienta se llama Canva. Para ello lo que vamos a hacer es escribir en la barra de búsqueda de Google Canva. Pulsamos y elegimos la primera opción. Nos vamos a conectar con nuestro Facebook. También lo podéis hacer con vuestra dirección de correo electrónico. Simplemente introducís aquí el email y el password. Y aquí tenemos ya la página principal de Canva. Como veis, bueno, está en inglés pero es muy fácil de entender. Por ejemplo, aquí tenéis para crear la imagen de portada de Twitter, para Facebook, aquí tenéis todas las opciones, Pinterest, Google Plus. Vamos a seleccionar, por ejemplo, una portada para un post de Twitter. Aquí tenemos las dimensiones, que es las dimensiones que tienen la imagen de portada de Twitter. 1024 x 512 píxeles. Pulsamos y podemos seleccionar uno de los estilos de los que tenemos como ejemplo. Vamos a escoger uno, vamos a seleccionar esta. Simplemente pulsamos aquí y cambiamos el título. Voy a poner el mío. Como veis, la imagen se puede rotar. Pulsamos en el botón Download, la bajamos en formato de imagen y la guardamos en nuestro ordenador. Una vez que ya la hemos guardado, pulsamos, para descomprimirla, traeré imágenes y las traemos. Vamos a nuestro disco, la hemos descargado en imágenes y aquí tenemos la imagen. Vamos a abrirla con el visualizador y como veis, aquí tenemos ya la imagen preparada para publicarla en nuestro ordenador. Bueno, además de poder escoger una de las formas que ya hay prediseñadas, para, por ejemplo, las redes sociales, nuestro blog y demás, podemos crear la imagen a las medidas que nosotros necesitemos. Por ejemplo, yo voy a crear una imagen de tamaño 960 x 250. Para ello, lo único que hay que hacer es pulsar aquí, colocar las medidas, vosotros podéis poner la que queráis, según vuestras necesidades, le damos a Design y ya se nos abre la página para poder realizar y hacer nuestro diseño escogiendo lo que nosotros creamos oportuno. Por ejemplo, vamos a colocar unos iconos, una infografía, vamos a ver las que hay disponibles, colocamos esta imagen, la ponemos aquí, esta otra, la colocamos aquí y ahora vamos a colocar esta para el título. Colocamos el título, la adaptamos y como veis, de esta forma tan sencilla, podemos colocar o hacer nuestro banner de las medidas que nosotros queramos. Simplemente volvemos a hacer la misma operación, bajar, le damos, lo podemos escoger en formato de imagen o en PDF, lo vamos a hacer en formato de imagen, como ya visteis anteriormente, la imagen se va a guardar en formato PNG, la guardamos en imágenes, pulsamos sobre guardar, se ha guardado, lo comprobamos, vamos al explorador, nos ponemos en imágenes, buscamos la imagen de marketer social, aquí tenemos la imagen, la vamos a abrir, seleccionamos abrirla con el visualizador de fotos, y como veis, aquí está el icono. Ya veis de que forma tan sencilla, podéis hacer banner, cabeceras y demás, para Facebook, Twitter, o para cualquier cosa que lo podáis necesitar. Deseando que esta herramienta os sirva de mucha utilidad, se despide de vosotros, Tony Herrera, de marketersocial.info. Un cordial saludo, y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!